En esta ocasión vamos a hacer la modificación eléctrica de esta instalación. Tenemos una lámpara que está controlada por un interruptor sencillo y lo que vamos a hacer es sustituir tanto la lámpara como el interruptor sencillo y en su lugar vamos a colocar únicamente un tomacorriente. Ok, esa es la modificación que vamos a hacer. Para eso vamos a tener que desconectar aquí en esta parte del portalámpara y vamos a desconectar también la parte del interruptor sencillo. Comenzamos primero bajando o cortando el suministro de corriente para evitar cualquier accidente. Una vez que cortamos el suministro de corriente vamos a quitar la placa de nuestro interruptor y vamos a quitar los tornillos, en este caso yo tengo uno, pero ustedes van a tener los dos tornillos. Nos vamos a quitar para retirar el interruptor sencillo. Retiramos el chasis y vamos a retirar también el interruptor sencillo. Podemos desconectarlo o retirarlo directamente de aquí. únicamente haciendo palanca y empujando. Ahora vamos a retirar estos dos cables. El cable rojo es el cable de fase y el cable negro es el retorno que viene de nuestra lámpara. Ahora coloco el tomacorriente en el chasis. Ahí está. Y el cable de fase, que es el cable rojo, lo voy a conectar en la ranura pequeña del tomacorriente. Que sería esta terminal de aquí. Ahora, la otra punta, que es el retorno, lo voy a conectar en la terminal de la ranura grande, de esta de aquí. Aquí nos faltaría agregar un tercer cable, el cable de tierra física. Ese cable nos ayuda para protegernos al usuario o a los equipos de recibir alguna descarga eléctrica. En este caso lo vamos a dejar así, suponiendo que no tenemos forma de agregar o que no tenemos tierra física en nuestro hogar. Colocamos el chasis, lo vamos a atornillar y le vamos a colocar su placa. En la caja de la lámpara vamos a desconectar los dos cables que están conectados al portalámpara y los vamos a conectar entre sí. Para esto me voy a ayudar de un conector. Y con esto ya habremos terminado con esta modificación. Ahora subimos nuestro interruptor termomagnético y vamos a checar el funcionamiento de nuestro tomacorriente. Ahí como pueden ver, funciona muy bien. Cortamos el suministro. Y como pueden ver, la instalación quedó de forma correcta. Si el video les gustó, no olviden darle manita a este video y seguirnos a través de nuestras redes sociales. Saludos y que tengan un excelente día.